Bueno, ¿qué implican estos nombramientos? ¿Cómo será la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina con Claudia Sheinbaum? Por lo menos en el tema de la defensa vamos a ver mucho menos protagonismo, aunque tengan una misma presencia. No vamos a ver tan seguido militares de alta graduación dando opiniones o presentando temas que están relacionados no solamente con la seguridad, sino con muchos otros ámbitos. Va a haber una mucha mayor coordinación, sobre todo con Omar García Harfuch, en operación, en inteligencia, en equipos. Habrá una diferente estrategia de seguridad, ya lo ha anunciado de alguna forma, tanto la Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum, como Omar García Harfuch. Tendrá parte de esa estrategia de seguridad un eje que será la Guardia Nacional adscrita ya a la Secretaría de la Defensa, con lo que eso implica, una posibilidad de consolidación y de mando mucho más directo que ahora no tiene. En el respecto a las obras seguirán, pero bajo autoridades civiles, o sea, las que aparecerán serán las autoridades civiles, no las militares. Hay la idea de consolidar lo que se ha avanzado en estos seis años de profundas transformaciones militares, pero lo que se busca es consolidarla, consolidar esas transformaciones. Eso implica también, me imagino, que implicará dejar de lado también algunas cosas. General Trevilla es un hombre íntegro, honesto, capaz, tiene muchas cosas, pero fue la mejor respuesta que hubo en el Estado mexicano ante el COVID, aquí se lo mostramos, fue la que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional con sus hospitales, con sus médicos, con sus apoyos, fue la mejor. Y en eso, quien implementó esas medidas también fue el General Trevilla. En el caso de la Marina, es un cambio muy grande, el nuevo secretario de la Marina es un almirante joven, es una diferencia importante de edad, ascendió como almirante apenas en noviembre pasado, eso implica que habrá también un cambio muy amplio generacional en los mandos de la Marina Armada de México. Ahí está, Jorge, bueno, dos designaciones, dos designaciones importantes que llama la atención que se haya hecho, normalmente estas designaciones se hacen mucho más apegadas al cambio de gobierno, se hizo prácticamente un mes antes, y bueno, buenas designaciones la que ha hecho la presidenta electa Claudia Sheinbaum, tanto en la Sedena como en la Marina.